Hola, ¿cómo están? Bueno, acá les voy a mostrar cómo desde la Dirección de Inclusión, Discapacidad y Derechos Humanos en nuestro propio canal de YouTube podemos editar el subtitulado de nuestros videos Bien, lo que sí debemos tener en cuenta que la única manera de poder editar un video con subtitulado automático es que tengamos nuestro propio canal de YouTube así que recomiendo que lo puedan generar Bien, entonces, si tenemos en cuenta toda la pantalla y nos vamos al margen derecho arriba está el icono, en este caso de la dirección hacemos clic ahí sale Discapacidad ONLP, o sea, nuestra dirección de correo electrónico y demás y dentro de este desplegable hay opciones yo la manera que tengo para poder editar se hace a través de lo que dice esta tercera opción que es YouTube Studio pero, para poder llegar a ese paso primero, básicamente, tengo que subir el video que quiero editar entonces, antes de hacer ese paso primero voy a este icono que dice Crear que es una camarita con el signo más hacemos clic ahí y dice Subir Video voy a elegir un video que yo había armado especialmente para esta muestra selecciono Archivo lo tengo dentro de Descarga y acá aparece Video Prueba Subtitulado clic en Abrir y acá ya está subiendo bien acá nos muestra en tiempo real cuál es el proceso del video acá tengo el paso a paso del avance dice el detalle, elementos de video, comprobaciones, visibilidad el detalle del título en la descripción yo puedo poner la información que sea pertinente y que pueda ser útil entonces, lo que podemos colocar es pongo en este caso Tutto y al destinado a equipos docentes para que puedan subtitular sus propios propias producciones académicas bien acá ya subió el video hace preguntas si es contenido creado para niños o no directamente a veces no hay que darle mucha importancia pero por lo general en este caso es no, no es contenido para niños pero tampoco sabemos que tiene nada raro entonces igualmente le damos siguiente acá aparecen otras opciones no me interesa ninguna así que doy siguiente derecho de autor ellos no encontraron ningún problema entonces puedo continuar porque no puse ninguna música adicional porque no tiene ningún tipo de imagen que ya está registrada entonces no hay problema entonces puedo continuar y acá me dan estas opciones que es privado oculto o público siempre yo recomiendo en principio dejarlo oculto o privado hasta que el equipo del ok y se puede compartir también de esa manera que no esté público que puede ser oculto o privado a través del link uno puede compartir el video finalizado igual se mantiene en la privacidad del equipo docente como de la cátedra con cualquiera de los estudiantes que estén cursando esa materia entonces en este caso pongo oculto y lo pongo guardar bien cierro perfecto ahora acá dentro del contenido del canal yo tengo en el margen izquierdo panel de control contenido listas estadística comentarios subtítulos bien voy a subtítulos y dentro de estos de este espacio me da un listado de videos yo elijo el primero que es el video prueba y acá dice que idioma que fue modificado a tal fecha título y descripción y subtítulo añadir coloco añadir y tengo opciones subir archivo que eso se refiere cuando yo tenga un archivo en Word por ejemplo lo adjunto y de esa manera se sincroniza automáticamente sincronización automática que es no tengo ningún archivo pero bueno permito que el lector de audio de YouTube lo tome y lo transcriba voy a escribir manualmente que debo estar al lado del video en forma manual y al mismo tiempo que se realiza el video yo elijo la segunda opción que es sincronización automática bien y directamente pongo publicar acá dice se han guardado los cambios y es posible que demore unas horas bien eso ya tenemos el primer paso hecho que es subir como toda la clase completa o el video completo a un modo general de la información si ahora por ejemplo acá dice generando tiempos editar y demás puede ser que esto demore pero yo voy a averiguar ahora a ver si ya está editado y acá como ven bien acá están viendo que ya está tomado por youtube el subtitulado entonces yo sobre esta información ya puedo reescribir arriba si y darle por ejemplo en este caso hola como están lo puedo hacer más prolijo y terminarlo como signo de pregunta este video vamos a utilizarlo para poder entonces vamos a poner la puntuación este video vamos a utilizarlo para poder ver entonces acá puedo utilizar punto seguido bien y poder editar por lo general en el caso de artes es muy común que sugiera un subtitulado eh eh inadecuado al momento de hacer menciones autores a corrientes artísticas a palabras que no son propias este en el idioma digamos español latino si entonces seguramente que entrar al espacio este para poder editar acá yo bueno hice dos cambios básicos para que simplemente puedan ver eso pongo publicar y ahora vamos a ver como quedó el video si es que me permite verlo perdón acá ven acá estoy mostrando y ya está con la letra mayúscula está con la puntuación con la pregunta así que el cambio ya se generó como ven esto es muy sencillo es rápido y tiene buen resultado por eso recomiendo que se pueda generar un propio canal de youtube cada una de las cátedras para poder mejorar el sistema de subtitulado bueno espero que les haya interesado y seguimos en contacto gracias gracias por lo general este tipo de información muchas veces al ser de manera automática no respeto la de manera automática no respeto no respeto Gracias.